Nos llamamos este sol, decano y en calor, no puedes saber como su su Paisa, como un rato, 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 como un rato A la sangre al frente, un poquitito alidente Nos llamamos este sol, nos llamamos este sol, no puedes saber como su su Que me acluse de laquila, aire y crema en la duda A todo lo pasaje en el disco Quiero que mi cantante pueda durar Quiero que mi canción te resiste No dirás, no va a pasar de mi amor Oh, 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 oh Mano de las manos, la venta es Oh, 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 oh Seguimos que lo va a hacer Vamos donde se ve Pribor, si tú derrumbi Arriba, baila, baila el sol ¡Gracias!